El Mundo Es un desierto Si el agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Música Se ha calmado el ansia Y deseos del mundo Y sed nunca tenderé Música Mi agua está bebiendo Del agua de la vida Y el agua es mi Jesús Música Ahora solo veo La gloria allá en el cielo Donde voy a vivir Música Toma neto de mi Cristo El agua de la vida Que más puedo pedir Música El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Música Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Música El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Música Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Música Música